Gracias por su apoyo y sintonía, gracias por estar con nosotros una vez más. Vamos a comenzar con las noticias del día en México, donde hay un gran misterio en torno a la muerte de la exreina de belleza uruguaya que fue encontrada muerta en un hotel de la Ciudad de México, una ex Miss Uruguay. Primero se dijo que la ahora modelo se había quitado la vida, pero ahora la Procuraduría está investigando el caso como un posible homicidio. Vamos con Agustín Olay, que está en el lugar de los hechos, con lo último de la investigación. Cuéntanos Agustín, ¿qué se sabe hasta ahora? Así es, Mari, la modelo llegó acompañada de un hombre a este hotel que la ayudó a instalarse en una de las 15 habitaciones, hotel donde ayer también encontraron su cuerpo. El cuerpo de la modelo de 31 años estaba colgado del cuello en el baño de la habitación 202. La Procuraduría trae una línea de investigación que tiene que ver con la posibilidad o el antecedente de trata, o más que trata de redes de prostitución. Mirando la tele... Fatimid Ávila, quien con su frescura y bella sonrisa se convirtió en 2006 en Miss Uruguay, llegó el martes 23 de abril a México para una supuesta entrevista de trabajo. Según las autoridades, un hombre, a quien identificaron como su chofer, la ayudó a instalarse en el pequeño hotel de 15 habitaciones, ubicado al sur de la Ciudad de México. Pedí que se active el feminicidio. Aunque la Procuraduría no descartaba la posibilidad de un suicidio al no encontrar huellas de violencia en la habitación, reclasificó el delito a feminicidio y posible trata por los antecedentes de la modelo, quien en 2012 habría sido víctima de una red de prostitución en su país. También continúa con el interrogatorio de posibles sospechosos. Vamos a investigar también a esta persona que dicen que es su chofer, pero que él era quien tenía la llave y los antecedentes que están saliendo. Tomamos contacto con la embajada inmediatamente y con la agencia de policía de Uruguay. Tras conocer la noticia, algunas amigas publicaron en sus redes sociales videos en su memoria y fotografías de despedida. La embajada de Uruguay en México dijo que ya asesora a la familia, mientras se esperan los resultados de la investigación judicial. En la zona hay muchos policías y también cámaras de seguridad. Videos que esperan sean determinantes durante la investigación policíaca. Mari. Muchísimas gracias, Agustín. Irónicamente, a principios de este año 2019, ella subió a las redes un mensaje que decía que sin duda este iba a ser el mejor año de su vida. Se espera que el cuerpo de la joven se ha entregado este fin de semana a la embajada para así repatriarlo y entregárselo a su familia en Uruguay lo antes posible. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal. ¡Gracias!